Hace ya un par de días en Buen Dominicano, hablábamos de la reunión entre Ariel Henry y Claudio Josef. Y hay un punto que se resaltó en la entrevista que le hicimos al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, cuando planteó la existencia de un senador del vecino país que estaba involucrado en el tema de la inmigración hacia República Dominicana. Y con ese dato que él me dio, corroboré lo que nos había llegado a nosotros, la existencia de un personaje político de Haití que tenía conexiones en República Dominicana con empresarios y con el sector político. Estoy hablando del gobierno, negocios de parte y parte que llevan y traen. Y digo esto porque decía cuando hablamos de la reunión de Claudio Josef y Ariel Henry que no nos quedaba claro qué se había hablado en esa reunión. Ahora bien, fíjense en algo. Claudio Josef ha llevado una retórica contestataria, una retórica alzada en Buen Dominicano, en comparación a lo que ha hablado Ariel Henry o lo poco que ha hablado, que es un discurso hasta cierto punto conciliador, pero que algunos sectores controversiales dentro y fuera pudiesen tildar de un discurso timorato, un discurso de poco valor, un discurso acomodado. Entonces, Claudio Josef reuniéndose con Ariel Henry, también existe la posibilidad de que Claudio Josef trate de sumar a Ariel Henry a una retórica totalmente, digamos, subversiva de cara a los intereses de República Dominicana, que no son otros más que simplemente que cada vez que ocurre algo en esa nación, que ocurre algo a cada rato, no se vea a República Dominicana como el bajadero por default, el bajadero por naturaleza de la situación. Entonces, ¿qué puede ofrecerle a cambio Claudio Josef, Ariel Henry, para que se suma a eso? Bueno, respuesta nada. ¿Y saben por qué nada? Porque eventualmente, a corto o mediano plazo, el cambio, entre comillas, que se dé en esa nación, involucra que Ariel Henry no siga siendo primer ministro. Involucra que Ariel Henry no siga ocupando una decisión de poder determinante. Lo pueden, digamos, chancear con algún cargo ahí decorativo, pero en lo que viene en esa nación, ya sea un gobernador, como se ha hablado, o ya sea elecciones, que definitivamente no es el mejor escenario. Quien les habla prefiere ver la figura de un gobernador. Haití solo puede momentáneamente regularse, hasta cierto punto pacificarse, sobre la base de la fuerza. No es casual que solo Papa Doc y Baby Doc hayan sido los elementos o personajes políticos capaces de llevar cierta armonía a esa sociedad. Contrario a otras naciones, en donde los intentos de imponer gobiernos duros traen desestabilización y se instaura democracia que trae cierta paz, en Haití es todo lo contrario. Un gobernador, como se ha palabreado de mano dura, puede traer la paz que la democracia ha fracasado en garantizar en esa nación. Entonces, nuestros intereses van en esa línea. Entonces, Ariel Henry y Claudio Josef reunidos, y ya esto es una apreciación nuestra, sumar a Ariel Henry a la crítica. ¿Qué le puedo ofrecer a Claudio Josef? Bueno, mira, en mi gobierno, hijo mío, lo estoy ya imaginando. Tú sabes que tú te vas así o así. Ahora, si tú me ayudas en esta vuelta, en mi gobierno, yo te voy a tomar en cuenta. Claro, en mi gobierno, si ocurre que él termina siendo ese gobernador o se van a elecciones y Claudio Josef termina siendo el presidente. Ahora, algo sí queda claro. Claudio Josef está en una gesta para trancarle el juego a Jimmy Cherisier Barbecue. Si en los próximos días o en un mes usted se encuentra con la sorpresa de un Ariel Henry criticando, aun así sea solo tímidamente, a República Dominicana con este tema, ya usted sabe entonces por dónde van los tiros. Significa que en esa reunión secreta de Claudio Josef y Ariel Henry, ojo, secreta para nosotros en República Dominicana, pero en Haití eso se sabe. Entonces, si usted ve eso, ya usted puede percatarse entonces de que en efecto, Claudio Josef tuvo éxito adoctrinando para su causa a Ariel Henry. Así mismo como Zelaya, por ejemplo, se fue del Partido Liberal y fundó su propio partido, Libertad y Refundación Libre, eso hizo el señor ingeniero, por cierto, José Arturo Vides Berlioz, y fundó entonces el Partido Nacional Republicano de Honduras. ¿Pero qué tenemos actualmente en ese país? Ya luego de este breve periplo por el pasado reciente de la situación de Honduras, convención honorífica de lo que ocurrió en el año 2009, cuando un grupo de militares sacó a Zelaya de su propia residencia. Tiempo después me lo encontré acá en mi natal, en mi país natal, conversé con él, me lo encontré en una librería, hombre de trato, digamos, afable, se vendió como una persona humilde. Yo le dije a usted, Zelaya, y por ahí comenzamos una conversación de literatura latinoamericana, en fin. Zelaya fundó su partido y Zelaya se ha ido ya, digamos, a una vertiente totalmente radical de la izquierda. Y en él radica el conflicto actual. Ustedes saben que Xiomara Castro es la presidente actual de Honduras. Pero eso es algo solamente nominal. Hasta nosotros ha llegado la información de que quien está gobernando de pleno es nada más y nada menos que Mel Zelaya. ¿Sabe usted quién es Mel Zelaya? Bueno, Manuel Zelaya, sí, el mismo que fue sacado de su casa siendo presidente en el año 2009. Me ha llegado la información de que ya incluso no está cuidando las formas y de que se sienta él en la silla presidencial. Esto no puede pasar desapercibido. Y ha comenzado a generar malestar. Hasta el punto de que el primer designado presidencial, que es lo que en el resto de América Latina se pudiese conocer como el vicepresidente, el señor Salvador Nasralla, que es una figura que sale del mundo del entretenimiento, es un narrador deportivo muy versado, creativo, currente, al más purestilo de lo que en República Dominicana sería un rubio blondi, él es el primer designado presidencial. Entiéndase, repito, para que usted me comprenda, vicepresidente. Hay fricción. Porque a Salvador Nasralla, que ya había fundado, por cierto, su propio partido, y que ya había competido en varias elecciones y que carga con la finta histórica de que le robaron la presidencia. Y ese dato es importante. Porque psicológicamente, a un hombre que ha somatizado para sí que le robaron la presidencia, le es muy difícil aceptar el espectáculo que él está viendo en el gobierno de su país, Honduras. En donde Xiomara Castro, la presidente, es un títere de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, que ha vuelto a ser presidente en ejercicio tras bambalinas. Y digo tras bambalinas en comilla, porque Mel Zelaya no está guardando las formas. Y ahí tenemos el germen de un conflicto. Lo único que tenemos que hacer es precisamente ver la historia reciente de ese país. Por eso cité algunos pasajes de la misma. Señores, Salvador Nasralla, con ese legado reciente, con esa finta, con ese mote de que le robaron elecciones, ¿por qué él tiene que quedarse a fumarse ese espectáculo el tiempo de gobierno que reste? No, un hombre así, ¿qué va a hacer? Va a procurar, y esto es un pronóstico mío, en base a la situación psicológica del propio. Él lo que va a hacer en cualquier momento es procurar la división. La división porque él no se va a quedar por un asunto de amor y respeto propio a ser testigo de ese espectáculo. Deprimente. De cara a su propio respeto. ¿Qué va a hacer? Se va a ir. ¿Y por qué cité? ¿Por qué cité la figura de José Arturo Vides Berlioz y el Partido Nacional Republicano? Bueno, es un spin-off, por así decir, reciente. Relativamente reciente. El sentido común me dice a mí que si Salvador Nasralla decide dar ese paso, lo que tiene que venir es una alianza de los partidos que no están en el poder. ¿Y quiénes quedan? Bueno, queda su partido, queda el republicano recién fundado y queda también el Partido Liberal, que es un partido de izquierda. Y usted dirá, bueno, pero que busca un partido de izquierda, digamos, navegando las mismas aguas que dos partidos, presumiblemente de derechas. Bueno, ciertamente, quien haga esa observación tiene mucho de razón. Pero, para que esa alianza se dé, tiene que darse un proceso, o debería, un proceso interno en el Partido Liberal, que tiene actualmente como presidente a Yanis Rosenthal, un próspero empresario judío del mundo de los medios, que, por cierto, paréntesis, cuando usted ve que Salvador Nasralla es procedente del mundo del entretenimiento, uno no puede evitar evocar la figura de Zelensky, porque para quienes no lo saben, Zelensky es un actor, el ucraniano, ¿no? Es un actor al que un magnate ucraniano se le ocurrió meterlo a política. Y no doy más detalles. Pero, amén. Entonces, Salvador Nasralla, por un lado, Vides Berlioz, por el otro, y el Partido Liberal, que es de izquierda, de Yanis Rosenthal. ¿Qué tiene que darse? Tiene que darse un proceso de renovación de ese Partido Liberal, de izquierda, para que logre darse una alianza tan fluida como natural y que tenga, a su vez, la capacidad de sacar del poder a los Zelaya. Me refiero a la esposa, Xiomara Castro, y a Mel Zelaya. Tiene que darse una renovación en el Partido Liberal. Esa es la pieza clave para que esa alianza funcione. Ahora, ¿por qué lo que está ocurriendo en Honduras es, digamos, aleccionante para el resto de América Latina? Por lo siguiente, un partido de derecha en descrédito. Gracias al clan Hernández. Los hermanos, Tony, el presidente, la hermana, porque son tres, al menos tres cabezas visibles, son horas. Un partido de derecha que, a raíz del descrédito, se obliga entonces a una especie de bifurcación. Por un lado, ¿no? Pero en esa misma línea, la izquierda que también se divide y va buscando nuevos causas. Y la intervención de un partido norteamericano, intervención a través de una alianza política, lo cual usted puede ver de manera certera como el globo de ensayo para que esto se replique en otros países. En donde, entonces, la derecha ya reformulada le daría frente o le plantaría frente a la izquierda. El mapa actual de América Latina, si se quiere, es rojo. Pero rojo por la izquierda, rojo por el socialismo. Entonces, lo que está ocurriendo en Honduras ahora mismo y la manera en que el partido republicano ha decidido intervenir puede ser la chispa que, a mediano plazo, cambie el mapa político de ese país. Por eso, digo, en la parte final de este comentario, ojo con lo que está ocurriendo en Honduras. Vamos a darle seguimiento en lo adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!